y bienvenidos de nuevo a ingles en fashion lifestyle and beauty en esta sección hablamos de curiosidades del mundo de la moda la belleza y el estilo de vida en inglés y el otro día me preguntaron amanda cómo se dice ponerse moreno o morena en mi caso en inglés pues no es to put oneself brown o to get brown no para nada ok para nada no es ni to put oneself brown ni to get brown no no para decir correctamente en inglés ponerse moreno ponerse morena morenos morena recordad que en inglés el adjetivo nunca se declina es lo mismo para femenino masculino singular o plural hay que decir to get tan repito to get tan 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 es el bronceado tan es decir el nombre tan y tan sería el participio perfecto fijaos que no digo to get tan it no digo tan para nada ok to get tan to get tan tan te gusta No os preocupéis, cada semana más y mejor, aquí, en elproctamata.com